Bueno, pues, el nombre de este webinar es un efectivo de CV para perfiles de TI en específico. A mí me gustaría empezar un poquito haciendo como un análisis y haciendo como conciencia un poquito de nosotros al momento de poder hacer esta herramienta. Yo candidato, yo candidato, ¿qué tengo de? A una empresa. A veces, bueno, pues, bajamos algún template, alguna plantilla ya predeterminada de currículum, pero creo que antes de eso es muy importante hacer un análisis sobre nosotros mismos, en qué momento profesional estamos, qué es lo que queremos, y por eso vamos a hablar un poquito, ¿no? Para mí es muy importante el conocimiento. El conocimiento es poder. En medida que conozcas tus principales fortalezas, habilidades y competencias profesionales en general, será más sencillo elaborar tu CV y dominar a las preguntas claves en el... ¿Por qué es importante esto? Es importante conocer cuáles son nuestras competencias profesionales para poder redactar mejor esta herramienta, ¿no? Esta herramienta va a hablar de nosotros mismos. Es una herramienta un poquito, le llamaría yo, de venta. En la entrevista de trabajo, al momento de querer iniciar un proceso de selección, lo que vamos a hacer es, no quisiera que nos haya escuchado tan feo, pero vamos a hacer una venta de nosotros mismos. Pero nosotros somos nuestro vendedor y nuestro producto. Entonces, el mejor vendedor es el que conoce mejor su producto y pueda hablar con toda certeza y con toda seguridad sobre él, ¿no? ¿Por qué es importante esto? Nuestras competencias laborales son lo que da diferentes de los demás candidatos y únicos entre las personas. Son el conjunto de conocimientos, experiencia, habilidades y actitudes y valores de una persona para realizar un trabajo de forma eficiente y eficaz. Dicho de otra manera, son aquellos comportamientos observables habituales que posibilitan el éxito de una persona en su actividad o función laboral. Entonces, les quiero enseñar esta imagen, que es el famoso iceberg, ¿no? Ahí les pongo nosotros los recitadores, al momento de la entrevista, al momento de empezar a evaluar a un candidato, vemos lo que es visible, los conocimientos, la experiencia y las habilidades. Lo que está abajo, lo que difícilmente a veces podemos revisar, es la actitud y los valores. Y, votador, lo que hace que uno tome la decisión sobre un candidato es esto y es esto. ¿Por qué? Porque eso es lo que define a una persona. En el currículum podemos ver todo acerca de su experiencia, podemos evaluar los conocimientos y en una entrevista podemos también darnos cuenta de cuáles son las habilidades de la persona. Pero, podemos tener todo esto, pero si no hay una buena actitud o la actitud que necesita la empresa para poder sobrellevar esto de acá arriba, pues no, no sirve a veces de mucho, ¿no? Igual los valores, pasa que a veces no, solamente mandamos nuestro currículum y no evaluamos un poquito cuáles son los valores de la empresa y si realmente nosotros nos hacemos. Sobre eso también vamos a redactar nuestro currículum, vamos a resaltar toda esta parte de acá y vamos a poder hacer. Y lo que es deseable es hacer ver de cierta manera lo demás, ¿no? La parte de la actitud y los valores. Para esto yo les recomiendo un análisis bien sencillo. Es un análisis, ¿no? Donde se evalúan las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Normalmente esto se hace de un producto o se utiliza parte del mercado técnica, pero también lo podemos utilizar de manera personal. Evaluemos nuestras fortalezas y nuestras áreas de oportunidad, así como las debilidades y los amenazas que se pueden presentar en nuestro trabajo actual o si estamos saliendo de la escuela con lo que nos enfrentamos para estar mejor preparados para esto, ¿no? Aquí les pongo en la imagen un ejemplo de cómo pueden hacer este análisis, ¿no? Las fortalezas y las oportunidades con los que son los aspectos positivos de la persona. Y aquí, bueno, yo le pondría aspectos negativos, pero son las áreas en las que debemos de trabajar, ¿no? Las debilidades y amenazas. En medida de que tengamos nosotros el conocimiento de todo esto, pues vamos a poder accionarnos, ¿no? Pues las oportunidades que se pueden evaluar en la parte del ámbito profesional, pues es, pues, que cuáles son mis fuertes, ¿no? Pues sé trabajar en equipo, sé contar, tengo o cuento con preparación universitaria de calidad, etc., ¿no? Ya, esto es una tarea que puede hacer uno de manera individual y sí, esto después lo vamos a conectar en el currículum universitaria, ¿no? Hay otra cosa, hay otra cosa que para mí es muy importante tener presente, que es la parte de nuestras metas y objetivos. ¿Por qué es importante esto? Porque, bueno, en sí, el objetivo es una parte que va en el currículum, ¿no? Entonces, tenemos que tenerlo muy claro para poderlo escribir y redactar de manera eficaz. Aquí les pongo un poco cómo se pueden hacer las metas y objetivos, ¿no?, individuales. Las metas y objetivos corresponden a los propósitos de desarrollo y crecimiento personal, como el alcanzar un nivel socioeconómico mejor, o de profesionalizarse como… o de profesionalizarse, o alcanzar un título universitario, un posgrado, una maestría, un mejor puesto, etc., ¿no? Les pongo aquí esta imagen de la escalera a poquito los términos metas y objetivos. Se podría decir que la meta es la parte superior de la escalera, o sea, donde queramos llegar. Y los objetivos son los escalones. Los objetivos son esos planes cortos y medibles que nos van a ayudar a llegar hasta acá. Es decir, si una persona quiere entrar a trabajar en esto, eso es a lo mejor a dos años, a tres años, bueno, entonces, ¿qué necesito hacer para poder llegar y ser competitivo como un candidato en esa meta? Ah, ok, pues tal vez necesito aprender sobre herramientas de administración de proyectos, ¿no? Ah, pues un objetivo, entonces, de este año es meterme a una certificación como PM o de metodologías, ¿no?, en Scrum, etc. Otra es, este, también, si no nada más abordar la parte técnica, ¿no? Si no tengo experiencia con personas a cargo, bueno, pues, entonces, a lo mejor algún curso con equipo, tutorial, o, bueno, ahora ya hay como muchas herramientas en línea con las cuales también podemos prepararnos. Entonces, es eso, ¿no?, es de qué manera estamos trabajando para que realmente podamos llegar a esa meta y todo eso hay que tenerlo muy presente, hay que tener todo ese conocimiento para que podamos proyectarlo en el currículum. Ahora pasemos a la parte de la estructura del CV. En realidad el CV vale por la suma de todas sus partes. Estas deben de mantener la congruencia, la coherencia y claridad para facilitar la comprensión. Es, a veces, eh, a veces me llegan currículums y no es muy, no es muy legible, o sea, o traen muchas imágenes que ocupan mucho espacio, entonces, este, no perdamos de vista que, que es un, una herramienta o es un documento que se debe leer con mucha facilidad. Aquí les pongo un caso muy, muy claro de más o menos, este, cómo es que los reclutadores enfocan al ver o abrir un currículum, ¿no? Un estudio analizó visualmente cómo los reclutadores ven la información de un currículum, por decir si están interesados en el candidato o no. Usted descubrió que en promedio toma 20 segundos para leer un documento, por lo tanto, la atención del reclutador está muy limitada. Aquí les pongo una imagen donde pueden ver las áreas que están marcadas con amarillo, naranja y rojo. Se supone que son las áreas donde primeramente el reclutador fija la vista, en la cual es más, este, pone atención. Ya un poquito más adelante vamos a ir revisando parte por parte del currículum, pero aquí sería el título del currículum, el objetivo y el trabajo más reciente, ¿no? Por acá abajo va, este, algunos datos de interés como capacitación, este, talleres, también es importante y lo evaluamos los reclutadores. Este, sí, en realidad, por eso tiene que activar la manera de redactarlo para que de entrada de aquí sea muy claro y enganche el interés del reclutador. Porque, en verdad, a veces los reclutadores leemos muchísimo CED, ¿no? Cuando son muy, muy largos, difícilmente vamos a poder, este, completar la lectura de todos, ¿no? Aquí les pongo un ejemplo de un currículum que, aunque está muy, muy bonito, muy creativo, este, hay que, primero hay que verificar a quién vamos a dirigir. Por ejemplo, aquí les pongo, una empresa tradicional espera un CED de estilo semejante y una empresa innovadora será más flexible en el formato, por lo que hay que dirigirse a cada audiencia con la estrategia de comunicación apropiada. Sí, está, está muy padre, por ejemplo, que este tipo de currículum lo maneje un diseñador web, por ejemplo, alguien de una agencia de marketing digital, pero, este, yo siempre aconsejo que tengan al menos dos versiones, uno de tipo como creativo o infográfico y otro tradicional. ¿Por qué? Porque aquí no puedo evaluar mucho de las actividades que actualmente estén haciendo o acaben de hacer. Y, entonces, yo no me doy cuenta si lo que yo necesito que cumplan en la vacante, este, realmente lo sepan. Entonces, por eso, este, yo recomiendo que haya, que siempre se tengan dos versiones, este, pueden mandar las dos versiones a los reclutadores. Bueno, hay que, hay que criticar el tipo de CED que nosotros queremos hacer. El tipo es cronológico, inverso, automático, funcional o tradicional. Es, el estilo puede ser o innovador o infográfico, como, como les decía. Y, este, innovador, pues son estas nuevas plantillas que traen un poco más de color, pero respetan como la parte tradicional. Y el infográfico es la que lleva, este, pues más imágenes, mucha gráfica y poco texto. En cuanto al tipo de CED, el cronológico es el que va desde el primer trabajo hacia, y va dejando el más reciente. El inverso es el que, en cuanto a la experiencia profesional, se empieza con lo más reciente que estamos haciendo, hasta los primeros empleos, el temático funcional es un poquito más enfocado a personas que a lo mejor se dedican a cuestiones de cátedra o investigación, va un poco más por la relevancia de los proyectos o de los trabajos. Yo recomiendo que sea inverso, porque, este, pues, obviamente al, el reclutador siempre se enfoca en lo que están haciendo ahora y el empleo anterior, para ver qué herramientas están usando y sus actividades, y sus actividades actualmente son, este, o están haciendo lo que, lo que está haciendo. El reclutador, aquí, este, les dejé una, una liga que después, si quieren, pueden copiar y pegar en internet. Ahí es una página que tiene buenas plantillas de, de currículum tipo infográfico, y, este, bueno, me parece que, que, este, este campus sube después la presentación y, pues, ahí, igual, ahí lo pueden tomar. Pasamos a las partes que integran tal cual el TV, son esas seis, esas seis, y yo les recomiendo que no más. El encabezado o título, son los datos de contacto, objetivo o resumen profesional, profesional, educación o información académica, y experiencia profesional, que es lo que más debe de abarcar el currículum, y la información adicional. Ahorita vamos a revisar cada una de las cosas. En cuanto al encabezado o el título, este, aquí les estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Este, licenciada en psicología, carente de recursos humanos en empresas de TIC. Ingeniero en sistemas computacionales, desarrollador Java Junior. Por ejemplo, este, el título debe de ser el, el grado, el último grado de estudios que ustedes tengan, con el que ustedes cuenten, diagonal o guión, el puesto que actualmente están usando, este, el puesto que actualmente tienen o al que aspiran. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante esto? Y puede ir hasta arriba, ¿no? Es la primera parte del currículum. No va aquí en vital, no va su nombre. ¿Por qué? Porque los reclutadores buscamos por palabra clave en las bolsas de trabajo. Entonces, este, si nosotros ponemos nuestro nombre o la palabra currículum vitae, es, es muy probable que no salgamos en las búsquedas de los primeros filtros. Es decir, yo entro a una bolsa de trabajo y pongo, ingeniero en sistemas computacionales, desarrollador Java Senior. Entonces, entre, entre más al inicio ustedes de su currículum tengan esos títulos, esas palabras claves van a salir en las primeras búsquedas. Luego, continuamos en el orden, voy en el orden en el que debe de ir en el documento del currículum. Datos de contacto. Se escribe tu nombre completo, la dirección, solo delegación, municipio o municipio y colonia. Correo telefónico, teléfono celular o de recasa. Puedes también agregar datos personales como edad, fecha de nacimiento y estado civil. Aquí les pongo un ejemplo de cómo va. No les recomiendo ser tan descriptivos en la dirección porque a veces ya no sabemos en manos de quién van a caer nuestros datos. Entonces, yo les recomiendo que solamente sea así para que el reclutador pueda ubicar qué tan lejos o qué tan cerca viven del lugar de trabajo. Aún así, yo recomiendo que al principio vayan datos de contacto y no datos personales. Lo pueden poner arriba, pero yo recomiendo que lo pongan hasta la parte del CV donde está información adicional. ¿Por qué? Porque a veces estos datos pueden hacer que nos descarten como candidatos. Si a lo mejor la vacante dice que es de edad hasta 30 años, pero tengo 32 y aplico perfectamente, yo les recomiendo que pongan más bien no la edad, sino la fecha de nacimiento o que lo pongan hasta abajo. ¿Por qué? Porque yo como reclutador ya vi que cumple el candidato con todos los requerimientos de mi vacante, que tiene muy buen perfil, que está muy bien redactado. Se pasa por dos años, no importa. La verdad es que tiene muy buen perfil. En cambio, si es un reclutador excluyente y lo ponemos hasta el principio, tal vez el reclutador ya no pase a los demás dos experiencias de su currículum y descarte. Entonces, yo les recomiendo que eso vaya hasta abajo. Es como una pequeña estrategia, ¿no? Bueno, luego, ¿qué más? Seguimos con el objetivo o resumen profesional. Aquí les pongo un ejemplo. Busco una potencial o de consultoría para empresas del sector privado, ya que cuento con 8 años de experiencia en impuestos y auditorías en empresas de retail. Eso es más un objetivo, ¿no? Puede ser objetivo y resumen o recomiendo yo que sea objetivo nada más. ¿Por qué es tan importante redactarlo bien? Porque a mí me deja ver realmente lo que está buscando el candidato. Yo no recomiendo que pongan, me interesa pertener prensa estable, bla, 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 porque eso es subjetivo. Realmente hay que aprovechar todas las oportunidades que tengamos en el currículum para expresar lo que son y lo que podemos aportar como candidatos, ¿no? Ahí, viendo que, por ejemplo, están buscando una posición como a lo mejor desarrollador Java Junior, lo pongan así tal cual. Me interesa formar parte de una empresa que se dedica al sector de tecnologías de información, trabajando como desarrollador junior, ya que cuento con conocimiento, con experiencia de tantos años en empresas, así, muy, muy claro. Hay una estrategia. Ustedes pueden poner tres opciones en las cuales puedan entrar a laborar, ¿no? Si es una empresa que les interese realmente mucho. Es decir, quiero trabajar como desarrollador Java, pero también tengo experiencia como desarrollador web y, o puedo hacer pruebas, ¿no? Puedo hacer test, ¿no? Entonces, pongo así tal cual. Mi interés primordial es poder colaborar en su equipo de desarrollo. En la parte de desarrollo en plataforma Java, aunque también me he desempeñado en la parte de desarrollo web o haciendo pruebas sanitarias. Porque si es un muy buen perfil, si es un muy buen candidato y yo en este momento no tengo alguna vacante como desarrollador, puedo, ya me deja ver la persona de que hay otros, otros chances en los cuales los puedo tomar en cuenta. Pueden decir, oye, ¿sabes qué, mira? Ahorita tengo una de desarrollo web, pero en seis meses podemos evaluar la posibilidad de que te pases a la parte de desarrollo. Entonces, lo importante aquí sería que estemos dando como apertura, ¿no? En algo que también podemos hacer y nos gustaría hacer, si es el caso. No, les recomiendo no usar más de 50 a 55 palabras, utilizar términos descriptivos y palabras clave que te coloquen en el radar. También, ahí vuelvo a la parte de las palabras clave, si aquí, por ejemplo, si esta persona es un líder de proyecto, está especializado en ciertas herramientas o en ciertos sectores, es importante que ahí se agregue, porque va a salir en las primeras búsquedas por un perfil especializado. Es mucho más localizable a un candidato que lo tiene en la parte superior de su currículum, tan descriptivo. Bueno, pasamos a lo siguiente, que es la formación académica. Después del objetivo, viene la parte de la formación, donde recomiendo poner periodo de estudio, título obtenido, escuelas de institución, donde se costaron los estudios, ahí les pongo el ejemplo, de 1999 a 2004, licenciatura en sistemas computacionales por Universidad Autónoma de México, entre paréntesis, UNAM. Aquí, en este apartado de la formación académica, van los estudios más recientes que sean impactantes para la vacante o la oportunidad en cuestión. Si ustedes, bueno, salieron en 2004 de la carrera, pero tienen un diplomado en administración de la carrera, y después hicieron una certificación como es Club Master, se agrega también, más reciente. En este apartado no va toda la capacitación, únicamente va licenciatura, diplomado, certificaciones, maestrías, cualquier educación que sea mayor a 48 horas como un diplomado, una certificación, que impacte al puesto o a la vacante. Si realmente es lo que va aquí en este apartado, cursos, talleres, va en otra sección. Ya un poquito más adelante lo vamos a revisar. Luego pasamos a la experiencia profesional. El área destinada a esta sección será del 50% del CV. Entonces, ustedes más o menos vayan calculando y vayan midiendo si planean hacer su CV en dos hojas. Más o menos cuatro detalles de hojas, una hoja en media, no resumen lo que sea más. ¿Por qué? Porque también ahí se evalúa la capacidad de resumir o de contextualizar de algo. Además, un CV de más de cuatro hojas, difícilmente un reclutador lo vale en completo. Entonces, yo recomiendo que siempre se concentre de esta manera. Deberán ser plasmados los datos más relevantes sobre el desarrollo de la carrera del candidato. Aquí les pongo un ejemplo de cómo se puede empezar a redactar desde el trabajo más. En tu presa se pone el nombre de la empresa, web community de 2005 a la fecha. Puesto, días de proyecto y actividades. Aquí van descritas y se van poniendo por viñetas. Yo les recomiendo que no lo pongan así todo de seguido porque es más fácil la lectura para el reclutador si lo ponen en viñetas. Va de lo más relevante o lo que hacen más en su día a día a lo que menos hacían. Al final de que ustedes describan sus actividades, pueden agregar las herramientas utilizadas. que pueden ser Java, PMBOOK, frameworks, lo que estén utilizando realmente, porque volvemos otra vez a lo de las palabras clave. Siempre salen primero los candidatos que tienen más habilidad, las herramientas que el reclutador está usando para la vacante. Yo les recomiendo que no sean, o sea, estamos hablando de un CV, de una persona de tecnología de formación, pero en medida de lo posible tratemos de no ser tan, tan técnicos. ¿Por qué? Porque normalmente la primer persona que va a evaluar su currículum no es directamente el líder del proyecto. Por lo regular es una persona que está en el área de reclutamiento y selección, que puede ser psicólogo, administrador de empresas, etcétera, que nunca va a ser tan técnico. Entonces, lo que revisamos, ya bueno, con la experiencia nos vamos dando que hace ciertas actividades, bueno, pues ya también manejará ciertas herramientas. Pero a mí me pasaba que cuando iniciaba yo en reclutamiento de perfiles de TI, si no lo veía aquí descrito tal cual, me quedaban mis dudas si la persona lo manejaba. Entonces, por eso yo viendo que lo pongan tal cual. Y luego pasamos a la parte de la última, esta es la última sección del CV, la parte de la información adicional. Es deseable incluir datos que complementen la información o simplemente son de importancia para la vacante, que ahí es donde les decía, la capacitación adicional. Cualquier capacitación, taller, que hayan tomado que sea relevante o que aporte a la oportunidad o a la vacante a la que ustedes aspiran. No les recomiendo que pongan, a lo mejor tomaron plases de cocina o de yoga, porque a lo mejor nos hace un poco más de espacio y no tiene mucho impacto realmente en el CV. Entonces, que todo sea realmente enfocado a lo que queremos conseguir. Se agrega también la nacionalidad, la parte de los idiomas, lo pueden poner en porcentaje, lo pueden poner como intermedio básico avanzado. Y el manejo y dominio de herramientas. Esta tablita, yo les recomiendo mucho, mucho, si son perfiles de TI, que lo hagan. Porque describe de manera muy sencilla las herramientas que ustedes manejan, pueden poner el año de uso o solamente el nivel de uso que ustedes consideran que tienen de dominio. Porque, como les decía, normalmente para los reclutadores es más sencillo visualizar a lo mejor qué nivel tienen técnicamente. Si lo ponen así, tal cual, más claro, muy claro, ¿no? Es muy recomendable para perfiles de TI. Luego, aquí hay consideraciones que son generales del CV. En el CV no se hacen abreviaturas, o sea, si vas a poner señor, señora, es todo completo. Al referirse por sus siglas, en el primer nombramiento se hará anunciando el nombre completo y se colocará enseguida en las siglas entre paréntesis. Nuevamente, ese nombre podrá entonces usarse únicamente en las siglas. ¿A qué me refiero? Que si van a nombrar alguna institución o en la misma universidad en donde ustedes trabajaran, perdón, en donde ustedes estudiarán, yo les recomiendo que primero se ponga el nombre completo y después si se va a oyer a negar únicamente por las siglas, como lo hicimos en la parte superior donde estaba lo que revisábamos de la educación, en la parte de la escolaridad, ahí ya lo perdí, aquí está. Licenciatura en Sistemas Computacionales por Universidad Autónoma de México, UNAM. ¿Por qué? Porque a veces hay empresas aquí en México que son de otros países y no, y si nada más ponemos UNAM no saben qué es UNAM, o por ejemplo, este, que, o los ven personas de otros países y, este, y son empresas argentinas, etcétera, y no saben a lo mejor qué es UNAM. Entonces, se ponen, por ejemplo, Instituto Nacional de Geografía y Estadística, y ya es, pues, si lo van a volver a nombrar, ya se puede abreviar. No se ha recargado ni telegráfico. Volvemos a lo mismo, el crear conceptos, este, no hay que ampliar demasiado, pero tampoco telegráfico. Si, si le ponen que alguien ha sido líder de proyecto, pues, seis años en una misma empresa y me pone tres cosas que hace, realmente no puedo descubrir mucho de dónde, de a dónde puedo dirigir a esa persona, o si realmente, este, cuenta con la experiencia y los conocimientos necesarios para cubrir la vacancia que es en la inversión. Entonces, por favor, no sean tan escuetos a la hora de redactar sucede. No incluir excesivos datos personales es por lo que comentaba del tema de, bueno, un poquito de la seguridad. Este, a veces ponen el número de la cédula profesional, cartita, curta, recluté. No, no, en realidad no, este, no tiene mucho sentido hacerlo en un principio. Ya si la persona va, este, avanzando en el proceso de reclutamiento, en su momento ya el reclutador se les pedirá ese tipo de datos, pero de entrada yo les recomiendo que no. Escribe en un lenguaje simple, por lo mismo que les comentaba. Este, de primera instancia, una, las personas que evalúan el, se ven los primeros piscos, que hacen las primeras luces, o sea, no son personas, o no somos personas 100% técnicas, entonces, este, si se puede hacer, en la medida de lo que le, utilizar una aplicación en lengua simple, eso es de mucha ayuda también. Y evite el nombre personal, yo. Si esto es un tema, si, si, si leo un currículum que dice, que me dicen las actividades, yo creé la, la, el área, el desarrollo, yo, este, saqué adelante el proyecto, bla, bla, bla. A veces puede hablar de una persona que no trabaja mucho en equipo. A menos que sea un color o un freelance, pues es, es tan tenido que lo hará él, él solo, ¿no? Pero, si no, si viene de trabajar en una empresa, yo creo que sí hay partes en las que se trabaja en equipo, entonces, yo les recomiendo que no usen en su CV de manera escrita el pronombre personal, yo. Las letras de tipo Arial, Sainz y Roman son adecuadas para redactar el CV en tamaño número 11 o 12 y títulos en 14, también en la línea de negrito, que es lo más recomendable. No dejar espacios amplios entre líneas, solo los necesarios para facilitar la lectura. Y focalizar. Es un atributo clave, evitará distraer la atención con información muy relevante, lo que les explicaba hace un momento. Y la, eh, dimensión, pues lo recomendable es que no exceda los datos. El envío del CV, esto también es muy importante y, este, sí, sí quisiera que fuera algo que se tomara en cuenta, porque si ya nos dimos a la TEA, al trabajo de poder, este, hacer un currículum súper efectivo, si no lo mandamos bien, y por eso pasa desapercibido y se le busque coraje. Entonces, por eso aquí yo les doy algunas recomendaciones. Este, es recomendable enviar tu CV en archivo PDF o en Word si el anuncio lo indica. O sea, el anuncio me refiero al anuncio de la vacante. Este, ¿por qué yo recomiendo que sea en PDF? Porque, por ejemplo, yo tengo un sistema operativo Linux en mi computadora y a veces si me mandan los currículums en Word, no puedo ver el formato tal cual, sale todo, toda rara la información, entonces yo les recomiendo que sea en PDF para que ya no se mueva el formato que se les da la información, que vaya siguiendo el orden que se les dieron. Este, indicar en asunto de la vacante para la cual se está enviando tu CV y tu nombre. Aquí les pongo un ejemplo. Auxiliar administrativo José Sánchez. Eso irá en el anuncio. Perdón, en el asunto, en el asunto del correo a la hora de mandarlo. ¿Por qué si nada más dice, se ve? O sea, no me llama tanto, ¿no? Y a lo mejor lo leo, pero lo leo ya hasta el final de un buen tiempo, que si alguien que me lo pone claramente para qué vacante va y su nombre también, ponerse un nombre lo hace muy memorable al reclutador. También es bueno dirigirse a la persona que se recibe en el anuncio, puede ser mediante un saludo. Esto es en el cuerpo. Yo les recomiendo que no manden nada más así, su currículum, que le pongan algo, un saludo, lo que sea, aunque sea breve, en el cuerpo del correo, para que incite a que el reclutador lo abra, ¿no? Por ejemplo, aquí pongo Buendia, licenciado García o estimado Gabriel Soto. Y ahí pueden poner envío, mi currículum para la vacante tal. Cuento con experiencia de tantos años en las actividades que comentan en la vacante. Y pueden agregar también, bueno, su disponibilidad para ir a entrevistas o para tomar llamadas telefónicas, que es como algo mucho más cotidiano para las personas de TI. Primero, pues, nos comunicamos, pero a veces no todo el día pueden tomar llamadas. Si quieren, pueden ser como muy específicos en eso. Puedo atender su llamada de tal hora a tal hora, o puedo asistir a entrevistas en días, lunes, miércoles, viernes, en horarios de 2 a 4, o después de las 5, etc. ¿no? Lo que sea más específico les pueda ayudar más. Luego, pues, de momento me parecen como los temas más relevantes a la hora de redactar UCB. Espero que eso les haya aclarado algunas dudas. Si es que en algún momento al redactar este ramita la habían tenido, les doy las gracias por su atención. Creo que fue un poquito rápido. En realidad es muy sencillo. Lo que a veces creo que nos tomamos más tiempo no es tanto en la estructura, sino en saber cómo, qué poner y cómo ponerlo. Entonces, por eso también yo hacía mucho hincapié en que nos conozcamos nosotros, qué es lo que están buscando, qué es lo que les interesa para que de esa manera lo podamos redactar. Aquí les agrego mis datos de contacto. Me pueden encontrar en LinkedIn como Rina Gallo Sánchez, en Facebook. Yo trabajo para la empresa Web Community. Aquí nos pueden buscar como Web Community. Y en Twitter estoy a Carolina Gallo Sánchez, en mi correo también de contacto. Si tienen alguna duda, con muchísimo gusto, lo puedo revisar por vía correo. Me gustaría ahora pasar a la parte de preguntas que yo sé que a veces son muy específicas y son muchas, referente a lo que vimos o algo en lo que siempre ustedes han tenido duda a la hora de hacer su currículum. Entonces, no sé si Jonathan esté por ahí, están de acuerdo y pasamos a más de preguntas. ¿Hola? Sí, claro que sí. Ok, excelente. Bueno, por aquí... ¿Hola? ¿Me escuchás? Sí, aquí estoy, Jonathan. Este, aquí la parte de chat abajo y hay algunas preguntas. Dice, tengo una consulta. ¿Cómo es la situación de los reclutadores y de las empresas de TI con respecto a la edad de los candidatos? Hablando de personas de 40 o más. Pues, afortunadamente las personas de TI tienen el enorme plus de que siempre y cuando tengan buenos conocimientos, buenas bases y buena experiencia en herramientas muy especializadas, creo que la brecha en edad es muy amplia. Es muy amplia. Yo aquí lo que recomendaría es que estar como... hay que estar siempre a la bancaria de las nuevas herramientas. Y yo creo que una de las... Hablando de... regresando al tema de las competencias, una de las competencias más buscadas principalmente para personas que trabajan en tecnologías de información es la adaptabilidad. La adaptabilidad al cambio y la flexibilidad. Entonces, yo ahí recomiendo, pues, esta estrategia que comentábamos, ¿no? Que tú pongas tu mayor esfuerzo en que realmente redactes tu currículum acorde a una vacante en la que tienes mucho interés, que realmente en tu currículum se pueda apreciar que cuentas con los conocimientos y la experiencia que te está buscando para que después tú, este, el currículum cumpla el objetivo que es conseguir que en la entrevista de trabajo y en la entrevista de trabajo tú puedas demostrar, este, que cuentas con todas las habilidades para desempeñar cierto... cierto trabajo. Y como decíamos, la parte de la edad o la... o la... o la fecha de nacimiento coloca las trabajas. Una vez que ya enamoraste al reclutador con toda tu experiencia y con todos tus conocimientos, ya a lo mejor eso... eso pasa de nuevo término. Este, bueno, aquí hay otras preguntas. Dice, además de las habilidades, conocimientos y experiencia, ¿cuáles son los puntos que te piden las empresas para seleccionar candidatos durante la entrevista? Pues eso depende mucho de la... de la empresa a la que vas, pero como lo comentaba, los puntos que... que piden las empresas que se enfocan a TI, pues siempre es como la... la apertura. Yo... todos... todos mis clientes en todos estos años, este, que han sido varios del sector financiero, este, el sector asegurador, retail... siempre quieren gente de TI que sea autodidacta, que sea... que sea... que sea adaptable porque ustedes saben que... que la única constante es el cambio, que siempre hay nuevas versiones, que siempre hay nuevas herramientas y pues yo creo que... un plus también es que pase en una herramienta o en una plataforma. Eso también siempre abre un poco más la... la... la oportunidad a los candidatos. Luego dice, ¿es recomendable incluir una foto en un CV? Ay, Víctor Martínez, se ha hecho que tocaras este punto y quisiera hacer esta pregunta porque no lo mencioné en la... en la... en la presentación, pero... es una súper pregunta. En realidad, el currículum no lleva... este... foto. ¿Por qué? Porque la imagen es algo muy subjetivo para... puede estar bien para unos, a lo mejor para otros no, simplemente a lo mejor con un mal ángulo, con una tía que se tomó la foto, no recomiendo que lleve fotos. Si ustedes quieren agregar una foto, lo pueden hacer, pero... este... tómense una foto específica para... para ese documento, donde se van profesionales, donde salgan con alguna ropa que... o con un saco o con algo que se sientan cómodos y que les dé un aspecto profesional. Por favor, no recorten fotos de la salida al bar, de la fiesta, no. Tómense una foto específica y les recomiendo que... 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 que sí... este... que... que... que sí lo hagan porque... seguramente todos tienen LinkedIn y si no tienen LinkedIn, por favor, abran su LinkedIn y... y en el LinkedIn lleva... este... se pide una foto. Entonces, tengan una foto especial para... a... a... son todos los temas del ámbito profesional que sea específica para eso. Igual las chicas... este... que... que sea un actual que no sea de hace mucho tiempo, porque a veces... me llegan en currículums con fotos y... y me llega una persona que se ve un poco diferente, muy diferente, o que se ve... más grande o más pequeño. Entonces, les recomiendo que sea una buena foto y si pueden ir a lo mejor con alguien que sea especialista, pues... adelante. Esa persona sabrá qué ángulo les queda mejor, la luz, todo, ¿no? Dicen... ¿es recomendable hacer un CV con un buen formato o dejarlo simple? Pues... pues... es que... mmm... Yair Torres, si me puedes comentar un poquito más específico qué sería un buen formato. Este... yo recomiendo ser... ser simple, o sea, que sea muy de fácil lectura, porque... no tenga que estar buscando, este... de arriba, esto está arriba y esto está abajo, o esto está en... en una fila en la izquierda, o estos otros otros están en una fila a la izquierda, porque así no leemos... las personas... lo... leemos de... de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Entonces, yo les recomiendo que... que sea más o menos así, este... el orden en el que ustedes escriban y redacten su CV. En cuanto al formato, pues es como lo que platicábamos, que... que... les recomiendo que tengan uno sencillo, uno tradicional o simple, y un formato que puede ser infográfico y que envíen los dos al reclutador. Este... mmm... ¿qué más preguntas? ¿Se puede tener ventaja si se cuenta con un blog o espacio personal a la hora de seleccionar personal? Este... pues... depende mucho... se puede tener ventaja si se cuenta con un espacio personal a la hora de seleccionar personal. Este... Alfredo, pues sí, este... siempre... este... siempre es bueno poner información que complemente nuestro... nuestro currículum, pues solamente que sí, si lo... si lo vamos a tener hay que mantenerlo actualizado y hay que... como alimentarlo constantemente para que no se vea como que hace una niña no escribes nada. Entonces, sí, de hecho, este... ya muchas empresas... no sé aquí si en México se ve mucho, pero en otros países, este... ya no nada más se evalúan el CV y el perfil tal cual como el LinkedIn, ¿no? Hay... hay un... hay un perfil que se llama... algo así como perfil de internet del candidato, donde hay empresas específicas que se dedican a revisar todo lo que encuentran en la red de un candidato. O sea, desde Facebook, fotos, imágenes, etcétera. No lo he visto yo aquí en México, sí lo he visto en otros países, y, este... como para puestos muy específicos directivos que son de... de importante estratégica en una organización. Este... sí, sí lo... sí lo hace. Este... no sé si por acá tengan más preguntas. Más preguntas a mí... dice Christopher Ávila una investigadora con gran experiencia tiene un CV impresionante de 10 hojas este, si yo creo que ahí volvemos al ¿qué pasa ahí? pues yo creo que volvemos al punto de que depende hay un CV, pues debe ese tipo de CV un CV un poquito matemático como les decía, alguien que se dedique a la parte de la docencia o de la investigación, pues es evidente que tiene que hablar de proyectos más robustos y tendrá más hojas, yo creo que el reclutador que evalúa el tipo de perfiles está consciente de que va a ser un CV con mucha más información con muchos más hojas que para un tipo de vacantes no sé si tengan más dudas dice es recomendable generar un correo exclusivo para el CV yo recomiendo que sí, más que para el uso exclusivo del CV, para uso exclusivo de temas con el ámbito profesional, para que no confundas mucho y a veces en el personal nos llegan tantas cosas que a lo mejor se queda ya hasta abajo archivado el currículum y era para que fuera el correo y era para que fuera a hacer una entrevista y ya no lo vienes entonces yo te recomiendo que sí que tengas uno exclusivamente para cuestiones profesionales y que lo estés revisando constantemente para que no se te pase ahí por ahí algún tema de alguien que te quiera contactar y que quiera que quiera darte a lo mejor una entrevista si lo recomiendo y que sea un correo si es preferible que sea nombre punto apellido arroba email o por mail lo que ustedes quieran o puede ser nombre punto desarrollador java arroba y por mail y aquí también lo hacen más memorable para el reclutador que no se por ahí tengan más dudas parece que ya es todo dudas comentarios y después por ahí les surge alguna alguna duda o quieren saber más en la en 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 también pueden contactar por por redes o por por correo parece que ya no hay dudas Jonathan ah es que ya no me acuerdo ¿me escuchó? sí es allá ¿se pueden agregar áreas de interés en el CV? sí claro yo te recomiendo que forme parte de tu objetivo o sea lo puedes poner hasta el principio en el objetivo sí lo recomiendo cuando estás totalmente seguro Alberto convencido de las áreas en las que quieres entrar esto va un poquito de la mano con lo que comentábamos de las metas y los objetivos entonces si tú como perdones de la certeza un breve beso adelante por supuesto que lo puedes agregar que si no se comprende en un tema que puede ser limitante entonces cuando hay seguridad adelante dice ¿se fijan en los usuarios o correos ejemplo bromitas14 arroba pues no en realidad no creo que sea tan relevante en el nombre del usuario del correo pues no no tal vez tal vez como que se deja ver la creatividad de la prueba pero realmente yo no creo que eso sea un punto por el cual se pueda descalificar a un candidato y nunca he visto que algún colega lo haga aquí hablan de las metas dice en el área de TI es recomendable agregar metas logradas en equipo o en forma individual no con forma individual al final por ejemplo cuando tú empiezas a describir tus actividades luego pones tus herramientas que utilizaste puedes agregar abajito los los blogs pero creo que están muy bien redactados sustentados hablemos de que un logro es cuando se dio más de las expectativas del puesto o sea si tu trabajo o sea si alguien me pone como un logro el hecho de que terminó en tiempo y forma cierto proyecto tanto como tenía especificado bueno eso es cierto un logro porque en TI siempre se explica en el tiempo pero si de todas maneras forma parte de tu trabajo no es tanto como un logro si tú me dices que lo terminaste antes y estaba bien y bla bla eso sí es porque ya superaste las expectativas de y pues sí porque que sea individual porque la idea del currículum y de la entrevista es que ya sea un logro entonces te recomiendo que sea libre luego como dijo César es recomendable explicitar las pretensiones económicas que algunas empresas lo piden si lo piden si lo pide la empresa pues lo pueden agregar pero no creo que no tendría que ser algo que vaya tal cual en su currículum o si la empresa lo pide solo pídanlo perdón solo agréguenlo en el currículum con la empresa que lo pide porque si no este o si lo piden hasta arriba y este puede ser algo que ya sea que que diga no es que ya por esto lo voy a descartar porque está dos mil pesos arriba de lo que puedo ofrecer entonces ya no dejaste que el reclutador viera todo ni demás de que es buenísimo que si lo valía esos dos mil pesos más entonces yo lo agregaría en el correo y este y que además tú consideres si es negociable o pues el plano no es todo muchísimas gracias ojalá se puedan este dar un un puedan dar un vistazo a mis redes sociales estar en contacto este pues tenemos nada de muchísimo